Bueno, pues el partido nos ha dejado este golito, esta delicatese maravillosa en forma de pase de Chay Prieto y no mejor, o mejor casi diría yo, la manera de definir de Joseba, porque no es fácil ahí encarar al portero y pegarle con esa calidad que le ha pegado. Ahí lo vemos en el control, como la mata con la zurda. Sí, porque además ya no levanta ni la cabeza, sabía dónde estaba y había que finalizarlo en gol.